¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlamento de Navarra. Esta semana les vamos a ofrecer un programa especial en el que vamos a recoger todo lo que ha ocurrido en los últimos días en los que se ha desatado una crisis institucional. Todo comenzaba el martes por la tarde en una comisión en la que la exdirectora de Hacienda acusaba a la consejera de Economía de injerencias e intromisiones continuadas. Hidoya Nieves ha relatado como la primera vez que se reunió con Goico Echea, que aún era consejera de Desarrollo Rural, esta le pidió datos de contribuyentes que la exdirectora ha atribuido al despacho profesional de la consejera. Ha dicho que fue la primera vez de varias ocasiones. Me pidió que le diera una copia del plan de inspección, con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Ante lo insólito de su petición, advertí en ese momento a la señora Goico Echea de la absoluta imposibilidad de atenderla. También me preocupó constatar que recibía clientes como si siguiera siendo su asesora fiscal. La exdirectora de Hacienda ha afirmado que no dieron los datos solicitados. Las injerencias de la consejera en competencias que no le corresponden han sido persistentes, si bien todas ellas en grado de tentativa, porque la Hacienda Tributaria de Navarra ha sabido mantener el principio de independencia, la actuación conforme a las disposiciones y procedimientos normativos y los criterios objetivos. El Gobierno decidió el retraso del pago de 67 millones del IVA de 2012 para cuadrar las cuentas del déficit, algo que no contó con el visto bueno de Nieves. Para la comunidad foral de Navarra, esta medida ayudó, junto con otras ya conocidas, a cumplir el objetivo de déficit del 2012. Para los contribuyentes, lesionó todavía más la liquidez de las empresas en una situación muy complicada para obtener financiación de los bancos y afectó a la actividad económica. La exgerente de Hacienda ha relatado que entre las causas de su dimisión está también la falta de un plan desde el departamento. Tras haber meditado en diferentes ocasiones mi desacuerdo con las decisiones que se habían tomado, la manifiesta desconfianza y la ausencia de objetivos, decidí que había llegado el momento de poner punto y final a esta etapa profesional. Que sepamos exactamente qué es lo que pasa aquí, que sepamos lo que se podía haber hecho y no se ha hecho, por parte de los políticos, no de los técnicos y los funcionarios, y que evidentemente a consecuencia de ellas se depuren las oportunas responsabilidades. Esto, cualquier democracia moderna, normal, conlleva la inmediata dimisión, la inmediata dimisión de la presidenta del gobierno y de la consejera de Economía. Es que no solo la vicepresidenta Goicoechea debería dimitir ahora mismo, es que también la presidenta del gobierno. Es que esto es una verdadera vergüenza. Esto supera todo lo que ha venido ocurriendo estos años atrás. La verdad, habrá que saberla escuchando a las partes y al final sabiendo lo que ha ocurrido de verdad y lo que hay detrás. Porque en ese sentido, vuelvo a insistir, yo ahí no voy a entrar, porque aparte de ser relaciones entre personas, creo que las acusaciones son de una gravedad tal que lógicamente no me corresponde a mí en un órgano político dirimir qué es lo que ha pasado o ha dejado de pasar. Me parece que son más propias de tribunales de justicia. Tras las declaraciones de Hidoya Nieves, apenas una hora después, la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, convocaba una rueda de prensa de urgencia para proclamar su inocencia. Lo haría también al día siguiente, dosier en mano y arropada por el vicepresidente segundo y consejero portavoz Juan Luis Sánchez de Muniain. El ejecutivo cerraba filas en torno a la consejera. Desde la sede del gobierno, Lourdes Goicoechea negaba las acusaciones. Ha asegurado que estudiará posibles acciones legales. Ha insistido en que no va a dimitir de su cargo y que tiene el respaldo de la presidenta Barcina, con quien ya ha estado reunida a lo largo de la tarde. Goicoechea ha señalado que se trata de acusaciones falsas que suponen, dice, un claro ataque al gobierno. Desmiente además que haya utilizado información para su beneficio ni para el de ninguna empresa. Niego rotundamente que me haya aprovechado de mi cargo para beneficio personal o profesional. Nunca. Esto es totalmente falso y lo quiero reiterar. Voy a analizar las posibles responsabilidades y acciones legales. No voy a permitir que una persona despechada ponga en cuestión mi honorabilidad como persona y como profesional. Está claro que es un ataque al gobierno. Creo que si se hubiera dado la supuesta situación que menciona, tendría que haberlo denunciado por lo menos hace dos años. Yo pedir datos para beneficiar a un posible cliente del despacho en el que yo trabajé, pues es que me parece gravísimo. Creo que he sido tremendamente respetuosa con mis actuaciones en el departamento y que si en alguna ocasión, vuelvo a repetir, he pedido algún dato concreto o alguna aclaración, ha sido porque lo consideraba necesario o lo necesitaba para realizar mi trabajo. Quiero dejar claro que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la hacienda tributaria y menos en beneficio personal. Nieves dijo que Goycochea le pidió el plan de inspección de hacienda. Con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Yo sé que comí un día con ella, no sé la fecha exacta, pero que le pedí esa documentación o esa información, no. La consejera ha confirmado que uno de los contribuyentes sobre los que preguntó en hacienda era la Universidad de Navarra y ha matizado el contenido de los e-mails que intercambió con Nieves. Intenta impedir que se realice una actuación que ya estaba prevista. Le indiqué que ya carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no y que si se había detectado la existencia de un riesgo fiscal, la hacienda tributaria de Navarra tenía que hacer su trabajo. De esta actuación yo me enteré por terceros y pedí información para conocer el proceso, pero puedo garantizar que nunca pedí que se paralizara la actuación ni ejercí ningún tipo de obstrucción. Nieves acusó a la consejera de interceder por una empresa del sector agroalimentario porque había sufrido un grave accidente laboral. Me pidió que hablase con la inspección para que les tratasen bien, que ella creía que no tenían nada que regularizar y que esa tarde se pasaría por su antiguo despacho a repasar la documentación. Lo único que pido es que si puede haber una demora en la entrega de la información por parte de este contribuyente y puedo garantizar que el contribuyente al final entregó la oportuna documentación y se le llevó a cabo la inspección. La consejera también se ha referido a la denuncia de Nieves sobre la solicitud de información de retribuciones de consejeros y empleados de Caja Navarra en abril de 2013. Me explica cuál es el destino de esta información, el interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras que habían prestado servicios profesionales a la CAN. Nos encontrábamos ante una investigación judicial y había unos requerimientos continuos de información no solo por instancias judiciales, sino también por otro tipo de instancias como pueden ser el Parlamento. Los servicios jurídicos están estudiando el texto que presentarán ante los juzgados con la denuncia de la vicepresidenta contra la exdirectora de Hacienda. El Gobierno ha cerrado filas en torno a su vicepresidenta. El absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad y a su deber de consejera del Gobierno de Navarra, ningún afán ni ninguna intención puede justificar atacar una conducta intachable. La presidenta, que hoy no ha acompañado a la consejera Goico Echea, le pidió a la número 2 del Ejecutivo que ni se planteara la dimisión, por lo que de momento continuará. Pues que en este momento no he tomado esa decisión y que de momento no la tengo tomada y no creo que la tome. ¿Y ha pedido a la presidenta que se quede? Sí. El Gobierno y UPN dicen estar convencidos de la falsedad de unas acusaciones que consideran muy graves y están decididos a que se aclare todo, apoyarán la comisión de investigación y colaborarán con todo lo que se les pida. Este Gobierno va a facilitar la investigación y la aclaración de todos estos hechos en todos los ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito judicial y en el ámbito de la acción de Gobierno. Insisto, denuncia falsa que no se produjo y que por lo tanto esta persona va a tener que responder ante los tribunales. El Ejecutivo está confiado en afrontar con garantías esta situación y ha mostrado su firme voluntad de agotar la legislatura. El Ejecutivo no tiene plena credibilidad para llevar a cabo su acción de Gobierno. Un Ejecutivo en minoría parlamentaria con algo más de un año por delante en el que tendrán que hacer frente a una comisión de investigación. Yo he dicho muchas veces que UPN nunca teme unas elecciones porque desde el año 87 en Pamplona y desde el año 89 en el conjunto de la comunidad ha sido el partido ampliamente más votado. La responsabilidad es de Yolanda Barcina, la presidenta del Gobierno de Navarra de momento y la presidenta de UPN. Por lo tanto, es momento de altura de miras, de responsabilidad, de ser conscientes de la gravedad que implica esta situación. Con respecto a la comisión de investigación, el PSOE ha cambiado de postura, cambió en el día de ayer, pues esperamos que también en el otro tema cambie. Otra cosa son las consecuencias que trae consigo el estar un año y medio en esta situación y no solamente el estar de ahora en adelante un año y medio en esta situación, sino todo lo que arrastramos. Hay que poner punto final a este Gobierno y hay que convocar elecciones. Coincidiendo con las elecciones europeas, ¿podemos hacerlo todavía? Y ese estar a la altura, desde luego, para nosotros, significa apoyar esa herramienta, que es la única que el reglamento habilita para que esta situación termine, que es apoyar una moción de censura. Y tras las explicaciones de la consejera de Economía, el secretario general de los socialistas mandaba un último átoma a la presidenta Barcina o convocaba elecciones o ellos se encargarían de echarla del Gobierno a través de una moción de censura. El jueves, el Pleno, por unanimidad, daba a luz verde una comisión de investigación y el viernes, la presidenta respondía a Lórdago de Jiménez, emplazándole a presentar esa anunciada moción de censura. El Partido Socialista da por concluido el Gobierno de UPN y si en 15 días la presidenta no convoca elecciones, presentará una moción de censura. Si Barcina no se va, la echaremos a través de una moción de censura, que está desangrando la comunidad. Que esto no podemos, que se tiene que ir. O si no se tiene que ir, la vamos a echar, insisto. Si se acredita todo esto. PSN entiende que siendo la segunda fuerza más votada, el candidato debería ser Roberto Jiménez, aunque todavía no han hablado con el resto de grupos. Jiménez plantea crear un Gobierno de Administración que sirva de transición hasta convocar elecciones. Cuyo principal objetivo será florar toda la verdad sobre las cuentas públicas, por dura que sea, levantar las alfombras, abrir puertas y ventanas y sacudir todos los trapos sucios que pueda haber en las arcas forales. Una vez puesto el contador a cero, se convocarán elecciones para que los navarros puedan elegir a un Gobierno que no se encuentre sorpresas al llegar a Palacio. Da un plazo de 15 días para conocer las conclusiones de la Comisión de Investigación y a eso condiciona presentar la moción de censura. Presidenta, ¿alguna valoración de lo que ha dicho el Partido Socialista? Nada, tenemos ahora comité ejecutivo y vamos a hacerla juntos. Tras conocer la postura socialista, los miembros de la Ejecutiva de UPN acuden a su sede de Pamplona convocados a una sesión extraordinaria. Tras una reunión de hora y media, emiten un comunicado en el que respaldan a Lourdes Goicochea y critican que los socialistas tengan decidido llevar a cabo una maniobra política, dicen, basada en un cúmulo de falsedades. UPN critica que PSN desprecie de antemano la Comisión de Investigación prevista y censura que se erijan en juez y parte al tener ya establecido el veredicto. En apenas 48 horas, la vorágine política por la que atraviesa Navarra ha desembocado en la creación de una comisión de investigación en una comunidad que parece abocada a celebrar elecciones el próximo 25 de mayo. Muchísimas probabilidades ya de que haya elecciones en mayo con las europeas. Lo ve así la presidenta, envuelta en una nube de periodistas y cámaras y también la oposición. Tiene que dimitir la presidenta y convocar elecciones. Y si no, los demás. Haremos los movimientos pertinentes para que haya unas elecciones. La comodicatoria electoral se tiene que hacer sí o sí, con comisión de investigación o sin comisión de investigación. Y en mayo, coincidiendo con las europeas. Se inicie un nuevo ciclo político de cambio y de soluciones. El cambio tiene que venir y estaremos ahí apoyando y damos la bienvenida al Partido Socialista a ese planteamiento. En el ambiente la moción de censura, aunque no todo, está tan claro. De acuerdo en avanzar, pero sentados en una mesa y poniendo las condiciones. Aquí nadie se arroga lo que no le corresponde. Si se confirman las acusaciones de la señora Nieves, son lo suficientemente importantes como para que el gobierno tomara cartas en el asunto, asumiera las responsabilidades y no hiciese falta ninguna moción de censura. Mientras el Pleno en la Cámara comenzaba con la intervención del líder socialista, Barcina tomó asiento junto a sus vicepresidentes para escuchar los reproches que llegaban desde la tribuna. Comenzaba así una sesión en la que todos los grupos han apoyado que se cree una comisión que investigue las cuentas de Navarra y que llevará con toda probabilidad a unos comicios adelantados. Todos se han dirigido a Barcina para pedirle que convoque elecciones. Un discurso que no es nuevo, aunque hoy sonaba diferente. La comisión de investigación sobre el estado de las cuentas de Navarra y sobre las acusaciones de Hidoya Nieves es ya una realidad. La ven necesaria a todos los grupos del Parlamento. La oposición porque da credibilidad a las graves acusaciones de la exdirectora de Hacienda y UPN para demostrar que es falso. La comisión es la clave para que PSN presente la anunciada moción de censura. Un único favor a Navarra, señora Barcina, si se acredita esto. La convocatoria disuelva esta Cámara y convoque elecciones y hágalas coincidir con las elecciones europeas. Y si no, nos veremos obligados a desalojarla del Gobierno con un único propósito, con un único propósito, con convocar elecciones. La convocatoria de elecciones por parte de Barcina es la opción prioritaria también para Bildu, Aralar Navay, Izquierda Izquerra y Gueroa Bay, que no obstante avalan la moción de censura y dan la bienvenida a PSN. En sus intervenciones todos se referían a la necesidad de la comisión, pero también al cambio de ciclo político que ya dan por hecho. Es el momento de Navarra, es el momento del nuevo ciclo, un nuevo ciclo que requiere de limpieza, que requiere de transparencia. Unos episodios excepcionales o son, como es de temer, una de las señas de identidad del régimen foral excluyente, ese en el que la razón es que no estén los aversales en el Gobierno y con eso vale todo. Comprueba la velocidad de las acusaciones vertidas y deberían, por lo tanto, asumir sus responsabilidades sin necesidad de ninguna moción de censura. Y esperamos que este nuevo tiempo no se frustre en esta ocasión como ha sucedido en Navarra en ocasiones anteriores. Esto se tiene que acabar, hágalo usted y si no, lo haremos entre todos los grupos de la oposición. Nosotros, desde luego, asumimos esa responsabilidad. UPN ha destacado que antes de que se celebre la comisión, la mayor parte de la oposición tiene ya sacadas sus conclusiones. Cree que solo es una excusa para sacar a UPN del Gobierno, algo que dice persiguen desde hace tiempo. El interés es el que ha sido desde que algunos nacieron, que es acabar con la Unión del Pueblo Navarro. Pues bien, pues eso, evidentemente, los ciudadanos lo dirán. Ustedes creen que en mayo, nosotros también decimos que en mayo, lo que pasa queda años diferentes. La comisión de investigación echará a andar la próxima semana. El reglamento del Parlamento Foral posibilita el relevo en la presidencia del Gobierno por otro candidato que se convierte en presidente de forma automática si se aprueba la moción de censura. Moción que deberá ser propuesta al menos por una quinta parte de los parlamentarios. A día de hoy, ninguno de los grupos de la oposición en solitario llega a diez parlamentarios por lo que necesitarán la firma conjunta de al menos dos grupos. La moción habrá de incluir necesariamente un candidato a la presidencia que sustituya a la actual. La mesa de la Cámara, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, la admitirá a trámite y deberá convocar un pleno dentro de los diez días siguientes. El debate de una moción de censura se inicia con la defensa de la moción, sin límite de tiempo, que efectúa uno de los parlamentarios que la ha firmado. A continuación, y también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto para la presidencia del Gobierno a efectos de exponer el programa político. Tras la intervención de los portavoces de los grupos, la moción de censura será sometida a votación, que para su aprobación requerirá de mayoría absoluta, es decir, de más de 25 parlamentarios forales. Con la actual composición, necesitaría al menos de los votos del PSN Bildu Aralar, Izquierda Esquerra y Gueroa Bay, que entre todos suman 27. Cuando una moción de censura no es aprobada, como la del año pasado, los impulsores de la misma no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. No voy a dimitir y que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros. La presidenta defiende la tesis de que todo lo ocurrido en la última semana responde a una estrategia del Partido Socialista. Pues yo tengo esa percepción de que aquí hay más cosas orquestadas por parte del señor Roberto Jiménez para poder llegar lo antes posible tiene mucha prisa al gobierno de Navarra sin tener en cuenta ni las propias líneas rojas que él se había marcado. Y a mí lo que me parece que es muy muy doloroso que se juegue con la honorabilidad de una persona que es inocente para conseguir un fin político como el que se está planteando el señor Roberto Jiménez. Porque entiende que si las acusaciones vertidas sobre su número 2 fueran ciertas tendrían que haber sido denunciadas años atrás. Porque si sucedió la que está cometiendo una ocultación de algo que debe haber puesto de manifiesto a sus superiores a mí misma pues es quien está haciendo estas acusaciones. Luego yo tengo que pensar que no ocurrió porque de lo contrario no hay quien lo entienda. Barcina se muestra convencida de la inocencia de Goico Echea y duda de las palabras de la ex directora de Hacienda que a punto estuvo de presentar su dimisión con el anterior titular de Economía Álvaro Miranda. Pero yo conozco a esta señora cuando le quiere presentar la división Álvaro Miranda y lo que intento es convencerla por favor para que no dimita que siga en su puesto que me parece que es importante y es más a mí quien me presenta a esta señora es Lourdes Goico Echea y Lourdes me dice anímala para que por favor pues no dimita en este momento de tanta tensión en el gobierno de Navarra. Barcina ha recibido la llamada del presidente Rajoy que le ha mostrado todo su apoyo. Me llamó por teléfono para preguntarme qué estaba pasando en Navarra se lo conté y bueno pues la verdad es que me dio ánimo me dijo fortaleza para defender de verdad pues Navarra y lo que está pasando y que defienda la honorabilidad de una persona que está siendo falsamente acusada. Con quien no ha conseguido hablar ha sido con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, le llamó por teléfono pero no he conseguido hablar con él. Me parece que es mi obligación hablar con pues con los responsables de los dos grandes partidos a nivel nacional con lo que significa Navarra en estos momentos. A pesar de la tormenta política la presidenta continúa con su agenda y con la actividad del Ejecutivo. Hoy se ha reunido con representantes de la CNUGT y comisiones obreras integrantes de la mesa de diálogo. Paso a paso tras las palabras de la presidenta Barcina Roberto Jiménez no quiere pensar de momento en la moción de censura. No nos vamos a poner en esa situación. Ahora lo que toca es una comisión de investigación para acreditar los hechos. Pero dice esto sobre que Yolanda Barcina no vaya a dimitir. Si se acredita en una comisión de investigación que ha habido unas conductas irregulares nada más y nada menos que en el departamento de Hacienda en la Hacienda Tributaria de Navarra que es el corazón de la foralidad eso es insostenible. No hay una persona con un mínimo de sentido común que pueda seguir en el gobierno estando en esas circunstancias. El líder de los socialistas navarros asegura que no han prejuzgado a Lourdes Goicoechea y dice que su única intención es saber la verdad. No hemos juzgado a nadie todavía pero es verdad que aparentemente tiene visos de veres y humilitud lo que dijo Hidoya Nieves. Y se defiende de las palabras de Yolanda Barcina acusándole de querer llegar al poder a toda costa. Esta crisis la ha generado el gobierno el propio gobierno no la ha generado la oposición ni muchísimo menos el Partido Socialista. Aquí hay unas acusaciones gravísimas de corrupción y esto no ha sido el Partido Socialista. De llegar a esa moción de censura Jiménez tiene el apoyo explícito de Bildu. Aquí la prioridad tiene que ser que el 25 de mayo la sociedad navarra pueda empezar a poner una base sólida para el cambio político que necesitamos. Pero habría que ver qué pasa con Arlar Navay que ha dicho que no apoyarían una moción de censura con Jiménez como candidato. Y al margen de la crisis política de esta semana el Parlamento aprobaba la ley foral por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones y se rechazaban las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de mecenazgo cultural. Además, el Parlamento entregaba los premios del premio Aula de Derecho Parlamentario. El Parlamento de Navarra ha celebrado esta semana el acto de entrega del decimoprimer premio del Aula de Derecho Parlamentario que ha recaído en Alejandro Galván, a quien el presidente de la Cámara ha entregado el galardón por su trabajo Navarra en el marco constitucional. La institución parlamentaria acercarla a los más jóvenes y poner de manifiesto dentro del sistema democrático la importancia que tiene el Parlamento en este caso el Parlamento de Navarra. El Aula de Derecho Parlamentario tiene como finalidad básica ser un instrumento al servicio de la comunidad universitaria en general destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario. Por eso me parece muy interesante que el Parlamento de Navarra haya puesto en marcha estas dos iniciativas que hoy nos acogen aquí porque permiten acercar el Parlamento a las personas más jóvenes que vais a determinar el futuro de Navarra y el futuro de España. La ceremonia ha concluido con la entrega de los galardones del segundo concurso de vídeo que es el Parlamento para ti cuyo primer premio ha recaído en el equipo de Santa María la Real Maristas. El jurado señala como principales fortalezas la originalidad del planteamiento y la técnica utilizada. Se trata de un concurso de vídeo online dirigido a estudiantes de bachillerato de colegios e institutos de Navarra con el fin de fomentar la cultura cívica y el interés por las instituciones democráticas expresando en este caso su visión sobre el legislativo foral. Con este resumen de todo lo que ha ocurrido durante la semana despedimos este programa especial. Pasen una feliz semana. Les espero aquí. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!